Música 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 Vamos a comer Tenemos hambre Mucha Mucha ¿Cómo se llama el plato que pedimos? No sé Burinbap, algo así Todo es burinbap Aquí El zucchini es un restaurante de comida coreana Creo que sí Parece que pedimos ese Ya llegó el aperitivo por así decirlo No sé que es como... Es como para picar Tocu 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 Comida, queremos comer Ya llegó nuestra comida y es mucha comida Miren, miren Yo creo que valió la pena la espera ¿Esto es sopita? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Y cuál era el picante? Ese Música Música Hoy la sopa está muy rica Muy rica Muy buena Tiene mucho arroz Tiene mucho arroz Verduras salteadas Huevos Carne Ay, es muy rico Ya terminamos Esas cosas no las pudimos comer porque quedamos llenas Muy llenas Muy llenas Vallenas Fue mucha comida Mucha, mucha, mucha Música Son chips Qué rico Qué rico Tanta cosa rica Esos son muy ricos Esos, esos son muy ricos Ay, sí, son ricos Soy feliz, al fin voy a volver a comer Zamanco Estamos aquí en el avión una vez Ay, qué lindas las bolsas Sí Son caras pero es que mira todo Miren esa Ay, qué hermosa Esa de allá hermosa Esa A mi mamá llamando todo Jajaja Aquí está mi heradosa mami Tampoco Es una galleta Con centro de helado Qué maravilla Seguimos ir lineando allí Yo soy feliz con mi helado Tampoco Y eso es centro de polotón ¿Nidro? Rojo Rojo Muy rico Pocky Pocky es coreano Esto es coreano igual Mira ese ¿Ves? ¿Vas a hacerse una ropa de nori? Claro Una polera de nori ¿Viste eso? ¡Oh! Qué rico ¿Y todo es una delicia? Sí, es como una gotita Es como una creñita Relleta de arrollado de huevo ¡Miren qué kawaii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en otro mall coreano Y yo encontré esto Es un vasito Que prende Y esto Ahí fue Y eso Miren, chupa chupa Y prende Sí, prende Y aquí estamos de nuevo comiendo Bueno, ya comimos Ya comimos Sí, miren qué lindo Bueno, la Mari vino a Santiago a comprar ropa Pero pasó que la mayoría del tiempo pasamos comiendo Y pasamos a un lugar donde vendían muchos relojes Y estaban por mayor, muy baratos Y me regaló un mami Miren qué bonito Hoy tengo una cara así como de cansaña Sí, horrible Así estamos las dos con la cara de pocos Es que... Caminamos mucho Sí Pero comimos helado Ahora una empanada Comida no faltó Nunca falta la comida No voy a caminar tampoco Así que... No voy a caminar tampoco Falta así que... Se compensa Ahí se compensa Que vamos, todas las calorías Comimos Pero pasamos a comprar ropa Me compré un polerón Y le comí una polerita a la Vale Oh, canchada Ahora estamos esperando El puto de la Mari que sale a las 10 Ahora puedo errar Ahora tenemos reloj A ver qué era eso Me quedo un poco suelto Tengo una mañina muy chiquitita Hay que hacer el puto de la Mari Hola Van a hacer las 9 Hola chicos Ya llegué a la casa Mari ya se fue a Viña Su bus llegó tan rápido Que no alcancé a grabar esa parte Pero... Ella ya llevó a su casa Y todo bien Y bueno, aquí ya estoy en mi casita Y... Estas fueron las cositas que compré Entonces... Una especie de vaso Con forma de ampolleta o de bombilla Como le dicen en otros países Y prende Me encanta Después la voy a probar con algún jugo de bebida ¿Quién más? Me compré un Chocopay Que es de la marca Lotte Si no me equivoco es coreano Aquí está El Chocopay Este que nos llamó mucho la atención con el Mari Chupa Chups Chupa Chups Que es el Chupete El Koyak Como le decimos acá en Chile Pero... En una bebida En lata Me llama mucho la felicidad Y esto que dije debe ser demasiado rico Es... Té de jazmí Coreano también Así que voy a darles una probadita a cada uno de ellos Necesito hacer eso antes de terminar el video ¿Con cuál empezamos? Empecemos con... El té Oh, qué rico Huele mucho como a hierbas Es como una especie de té verde Con un pequeño dulzor Y ojo, sin azúcar Pero debe tener sucralosa o este O algo así Está muy rico Como para las tetas Un té helado muy rico Ah, me acanto Té de jazmí Y voy a probar el Chupa Chups No sé si tiene gas No, no tengo idea A ver Vamos Se ve súper blanco No sé si está cansado Es exactamente igual al sabor del Koyak Del Chupete Qué rico Qué rico Para esto Quiero probar mi vaso Ah, ojalá no se me caiga Ah, ahí está Es como lechoso Ay, qué lindo Es como tomar un jugo iluminadamente Y hasta ahora Estoy toda despeinada Son las 1.25 de la mañana Y entonces Voy a probar este Me encantó Me encantó El jugo de Chupa Chupa No, me parece cuando viene Están Así Es como una especie de alfajor Aquí en Chile le decimos A ver Trae centros de Marshmallow De Malvavisco Me encantó Y es una galleta Es como casi un bizcocho No te la esponjosidad Delicioso Tendré que comérmelo todo Porque es demasiado rico Maravillada con todo De hecho Estoy arrepentida Debería haber comprado más de esto Está demasiado rico Vendía en una caja Que estaba alrededor De los 3.000 y 4.000 pesos Debería haberme comprado una caja ¿Apagado? Me encantó Muchas gracias por haber visto el video Muchas gracias a Maripaz Mi amiga Por haber venido a Santiago Y por haberme invitado A salir con ellos De verdad De verdad fue muy entretenido Comprar todas estas cosas Andar vitrineando Por aquí Por allá Y quiero volver muy pronto Porque encontré muchas cosas Que quiero comprar Así que ya Ya sé dónde están Y voy a ir sí o sí A comprarlas Y por supuesto Voy a traer mucho más De estos Y el chupa chups También es Me voy a volver fanática De este Y este tecito Para lacer Durante el día Está exquisito ¡Hola! Muchas gracias por estar aquí Y ver este nuevo video Esta semana Quiero enviarle un gran saludo A todas estas personitas Pedro Velázquez Violeta ML Mel HR Diana Céspedes Ángel Rioja Maricielo Río Frío Sofía Fandeme Germán González Y Maya ¡Muchos besitos para todos ustedes! Muchas gracias por estar aquí Siempre viendo mis videos Comentando Y siguiendo mi trabajo Si te gustó este video Dale like Y compártelo con tus amigos Y recuerda activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y publicaciones Y si aún no lo has hecho Suscríbete Y sígueme En todas mis redes sociales Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!